¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mes de agosto para las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. El 15 de agosto estamos esperándolo con ansias. Aquí andamos, miren. Pasando una linda y excelente tardecita. Aquí toda la gente, miren, viene a pasar un buen rato. A distraerse, a platicar. Una linda tardecita, miren. Para quien guste y quiere echarse una vueltecita para acá, para San Miguel, ya saben dónde llegar. A tomarse un café o un refresco. Una michelada o algo, algo que se les antoje. ¿Cómo ven? Hoy andamos por aquí, desvalagados. Aquí venden pizzas. ¡Ay! Ahora nosotros teníamos ganas de comer pizza y... Dicemos, ¿dónde venderán pizzas? Y miren, ahí está. Ahí estamos, pues. San Miguel, el Alto Jalisco, miren. ¿Qué hubo? Ni modo que alguien se me acerque con este guardaespaldas. Nadie se me acerca, nadie se le acerca a la pequeña traviesa. Ahí estamos, pues. Saluditos. Gracias, gracias. Gracias a todas esas personas que nos ven a través del YouTube. A los que dan un like, a los que nos comentan. Saluditos. Les manda la pequeña traviesa. Ahí está. ¿Buenas tardes? Hola. Miren qué a gusto se la pasa aquí la gente en San Miguel. Una tarde muy, muy bonita, muy agradable, miren. Por ahí anda mi amor perdido, ¿saben de dónde se me escondió? Ahorita lo encuentro. Va a decir, ni modo que no me veas, pequeña. Saluditos para nuestra amiga, qué linda. Mira, aquí andamos en tu, en tu pueblo. Esperando que te encuentres bien, qué linda. Saluditos, te manda la pequeña traviesa. Y el titi tigre trece. Ya lo miré. Ya lo miré, por ahí anda. Por ahí anda perdido, dice. Dice que no quiere salir. Esto lo vamos a agarrar en cámara infraganti. Dice que no, que no, que no. Aquí andamos grabándoles este pequeño video. Con mucho gusto, miren. Saluditos también para todos los ausentes. Ya se acerca el mes de agosto y para muchas personas que no pueden venir. De allá de Estados Unidos, por algún motivo, les mandamos saludos de todos modos. Ahí está mi amor, Irene. Que no quiere que lo graben. Saludos, papi. Saludos, amor. Ahí está mi tigre trece. Anda bien cansado, dice. Andamos a caminar y caminar nomás. Por todo aquí, los alrededores del centro de San Miguel. Y dice que ya anda cansado. Aquí nomás les vamos a grabar poquitito. Nomás para que. Para que vean que. Que la pequeña traviesa y el tigre de trece se acuerdan, eh. Nos acordamos de grabar un pequeño video para todos ustedes. Gracias. Gracias. Ahí están todas las personas bien entretenidas en el chisme en el Facebook. Comadreando. Vienen y se relajan después de hacer sus labores. Hace rato había más gente porque como que hoy es quincena y muchos vinieron a cobrar al banco. Había mucha gente. Les da vergüenza, les da vergüenza. No se apuren, no lo sacamos. Les da vergüenza salir a muchas personas. Pero pues como dice mi amor, a la fuerza no vamos a sacar a nadie, ¿verdad? Quien quiera salir, ahí está. Va a salir. En los videos de la pequeña. Quien no quiera, pues no. ¿Verdad? Así hablan esas muchachitas. Fueras groserías, dicen. Miren que a gusto se divierten las criaturitas. Bien entretenidas ahí jugando. Ahora sí que está el momento como para venir a disfrutar con la familia. Con los amigos. Ahí estamos pues, nos despedimos. Que tengan una linda y excelente tarcita para todos. Los amigos. ¡Vamos! 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 Gracias.